Trabajadores de distintos hospitales y unidades de salud recorrieron la 25 avenida sur. SIGESAL a nivel nacional, porque todas son seccionales de hospitales de San Bartolo, hospital de maternidad, hospital Blum. La protesta es por la negativa de las autoridades a pagar el escalafón, que puede llegar hasta un 8% del salario, según lo expresaron. A exigir el refuerzo presupuestario para el próximo año al sector salud y que la señora ministra pueda cumplir. La marcha ocasionó dificultades a quienes transitaban por la zona, pero los manifestantes reiteraron que se trata de un derecho ganado en 1993 que se debe respetar. Los compañeros que trabajan en los hospitales están día y noche, sábado, domingo, no tenemos día que los compañeros no estén atendiendo a la población. Por lo tanto, ellos están obligados a cumplir con el mandato de ley. Llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para exigir explicaciones de la falta de fondo. Los trabajadores de salud no tenemos ninguna clase de aumento, cuando hay aumento de los empleos públicos no tenemos ninguna clase de bono, no tenemos nada. Aseguraron que no quieren tomar acciones que afecten a los pacientes, pero están dispuestos a todo. Y es injusto que no se nos dé nuestro escalafón, que es un derecho ganado desde hace años. ¡Es escalafón! ¡Es escalafón! Esperan que las autoridades cambien de decisión y se respete las disposiciones de la ley del escalafón. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.